después de haber vencido a emperadores galácticos y androides evolucionados cuando parecía que ya no habría más amenazas que azotaran la tierra y el universo entero este sujeto de magia pura y maligna apareció y comenzó un nuevo tormento él es majin buu el villano más poderoso de toda la saga de dragon ball z majin buu tuvo muchísimas encarnaciones dadas su increíble capacidad de absorber a los enemigos y robar su fuerza y técnicas esta versión de buu es la que surge cuando el majin buu malo se come al majin buu bueno de hecho a veces esta forma es llamada super buu y podría decirse que esta es la segunda forma base la primordial siendo la de kit buu y en este auto de box haremos una revisión exclusiva de la figura de majin buu figure art 0 y ex que gracias a dam llegará a méxico majin buu el enemigo más complejo de todo dragon ball zeta es también uno de los más curiosos en su aspecto visual ya que definitivamente sólo tiene un aspecto humanoide gracias a que es bípedo y con dos ojos y una boca el resto de su ser es completamente aberrante de muchas maneras que pudimos ver en el anime y el manga este personaje cuenta con la habilidad de absorber a sus enemigos e incorporarlos a su fisionomía para beneficio propio fue así como pudimos ver que absorbió a gotenx picoro y hasta a gohan esta pieza sería la quinta figura versión figure art 0 y ex en aparecer y lo más destacado de esta línea es su enorme tamaño en conjunto con su meticulosa atención al detalle de la escultura sin embargo antes de proceder tenemos que aclarar que contamos con un prototipo sin empaque de todas maneras es poco probable que haya cambios entre esta y la figura final así que sin más preludio mejor pasemos al review las estatuillas que pertenecen a los siguen 0 y ex gozan de una finísima atención al detalle tal como sus primos figure art 0 sin embargo lo que los diferencia grandemente es su inmenso tamaño entrando al detalle de la escultura y la pintura podemos apreciar que todos los colores son súper vibrantes sólo que todo esto no mate y sólo el dorado es algo brillante en general los colores predominantes son el rosa de la piel y el blanco del pantalón con el color negro funcionando para acentuar ciertas partes ya cuando nos acercamos un poco más al rostro podemos observar que sus cejas están súper pronunciadas y que más o menos ahí en el entrecejo existe un sombreado rosa un poco más oscuro los ojos de bus son completamente negros con pupilas rojas que le dan un look súper amenazador además el gesto que trae en los labios es el de una sonrisa arrogante y ciertamente bastante horripilante algo súper curioso del diseño de majin bu es que él no tiene cabello sino más bien un mechón de piel o coleta que comienza más o menos a la altura de su frente y se extiende por encima de su cabeza también tiene unos orificios negros al lado de esa coleta que por lo menos en el anime servían para expulsar aire pasando al cuerpo podemos notar que su físico es parecido al de un humano ya que cuenta con ciertos músculos más o menos conocidos de hecho casi todas las separaciones entre los músculos están sombreadas con un rosa más oscuro para darle mayor sensación de profundidad por ejemplo bu tiene el cuello bastante amplio además de que tienen los trapecios súper marcados los deltoides no están tan musculosos pero inmediatamente podemos notar los bíceps y los tríceps en la parte alta del brazo además de que aquí vuelven a aparecer esos orificios negros el antebrazo está completamente cubierto por una bracera negra con detalles dorados en el torso están bastante bien definidos esos pectorales con todo y más orificios sin embargo ahí es donde se termina el parecido con un físico humano ya que la zona abdominal de bu es bastante aberrante con unas protuberancias y hendiduras en toda la panza y ya por la espalda aparecen nuevamente los orificios negros y unos músculos laterales relativamente marcados en la cintura se encuentra un cinto negro con una tipo hebilla con el emblema de majín en color negro con dorado y en la parte inferior del cuerpo podemos apreciar el pantalón color blanco por la escultura podemos notar que este es un pantalón bastante bombacho que tiene muchos dobleces y lo más interesante es que casi todos estos dobleces están sombreados con un color grisáceo para darle más profundidad y remarcar dichas hendiduras y por debajo de las espinillas ya casi llegando al pie por encima del pantalón se encuentran unas espinilleras de color negro con acentos dorados y más abajo están los zapatos color café y bueno generalmente hablaríamos de posabilidad en esta sección sin embargo al ser estatuillas estas no son posables de ninguna manera lo bueno es que ya están en una pose bastante emblemática de dicho personaje la realidad es que este tipo de figuras son ideales para tenerlas en cualquier lado ya que no tienes que preocuparte con que se caigan o se desmonten de hecho esta figura es tan estable que la puedes quitar de su base y no habría problemas de que se caiga haciendo que las puedas acomodar con otros accesorios para darle todavía más impacto visual majin buu mide alrededor de 30 centímetros de altura de todos los figuras 0 y ex buu es el más grande superando a trunks goku super saiyan 4 e incluso al super saiyan 3 verdaderamente que sale sobrando compararlo con otras figuras ya que casi ninguna está de semejante tamaño la fecha estimada de llegada de majin buu figure art 0 y ex es a finales de junio y su costo será de 2030 pesos recuerda que las fechas son estimadas y pueden estar sujetas a cambios además de que distribuidor animexico no hace venta al público así que para encontrar tu tienda más cercana visita animexico-online.com y dirígete a la sección donde comprar suscríbete al canal para enterarte de más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo out of the box